Hola, mi nombre es María José Pérez, yo soy de librería del GAM, una librería que está en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en Santiago. Y nosotros a la feria vinimos con solo una pequeña selección de lo que tenemos, que es literatura oriental, Japón, China y Corea, y estudios de género y feminismo, que son nuestras secciones más representativas. Con respecto a Japón, que es nuestra sección más grande de literatura oriental, tenemos una gran selección, y entre los autores que podemos recomendar están autores clásicos, autores contemporáneos, tenemos a Yukio Mishima, Yasunari Kawabata, Inatsume Soseki, junto con muchos otros libros sobre cultura y filosofía, estudios de género y feminismo, tenemos toda la obra de Judith Butler, teóricas clásicas de feminismo, Bell Hooks, Beatriz Preciado, Paul Preciado.